Hola que tal amigos en esta ocasión vamos a instalar una puerta plegable que es esta que están viendo es en color blanco tiene 87 centímetros de ancho y 2.40 metros de alto el material con el que está construido es pvc esta puerta tiene diferentes colores lo vamos a encontrar en caoba, nogal, roble, maple, wenge y blanco plateado que es el caso una vez que abrimos nuestra caja nos vamos a encontrar obviamente con la puerta un riel de 2.40 metros de alto un juego de tornillos y taquetes una jaladera para la puerta un juego completo de accesorios en los cuales se incluyen grapas contra etcétera y obviamente un instructivo de instalación lo primero que vamos a hacer es medir el alto y el ancho de nuestra puerta que en mi caso tiene 2.34 metros de alto y 79 centímetros de ancho procedemos a cortar el riel de 79 centímetros una vez cortado coloco el riel en la puerta y desde el riel procedo a medir el alto de la puerta como vimos anteriormente teníamos una medida de 2.34 metros pero yo la voy a dejar un centímetro más corta 2.33 metros esto para que no nos arrastre con el piso con ayuda de una regla o una escuadra lo marcamos y procedemos a cortar una vez hecho esto lo que vamos a hacer ahora es cortar los pequeños accesorios que teníamos debajo de la puerta que son estos pequeños plásticos con tornillo y los vamos a atornillar ahora en nuestra puerta esto para que no se nos separen las pequeñas hojas que unen esta puerta plegable ahora colocamos la puerta y marcamos en la parte de arriba para poder atornillarlo una vez terminado lo que vamos a hacer ahora es medir el alto de cada uno de los marcos de los extremos medimos el alto y colocamos primero los fijos los atornillamos al muro para posteriormente colocar los marcos los cuales entran a pura presión y por último colocamos la manija y está todo listo y bueno amigos como pudieron ver la instalación es muy sencilla nuestra puerta ha quedado la probamos y vemos que su funcionamiento es correcto y bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta la próxima saludos